Será el próximo lunes cuando la Universidad de Guadalajara dé a conocer su regreso a clases presenciales, luego del último análisis que realice la Mesa Situacional de Salud, que se reunirá el próximo domingo 26 de septiembre. Así lo adelantó el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien menciona que la universidad ya se equipa con las medidas sanitarias para recibir al alumnado en toda la red universitaria. Sí puedo adelantar que ya el Consejo de Rectores se está preparando para el retorno a clases, que ya estamos preparando los laboratorios, que ya estamos preparando las aulas, que estamos equipando con ventiladores, con filtros, con monitores de calidad del aire y estamos haciendo todo para ya regresar, pero el domingo estaremos haciendo el último corte y el lunes estaremos anunciando ya las medidas. Los indicadores de casos de contagio no han aumentado de manera drástica, lo que sería un factor positivo de regresar a las aulas universitarias mediante la presencialidad. Esperemos que todo siga como va, hasta ahorita va bien. Los indicadores, el regreso a clases no hizo un crecimiento de la pandemia, que eso es lo que más nos preocuparía, que el regreso a clases podría haber generado un repunte de los casos. No sucedió, eso son buenas noticias y podemos empezar a preparar la ruta del retorno. Con imágenes de Ricardo Chavarín, para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez. Gracias.